Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. ¿Cómo se aplica retención en la fuente sobre dividendos si la empresa reparte dividendos en acciones? Ustedes leen entonces los artículos 29, 30, 37, 33 del Estatuto Tributario. Les voy a leer por ejemplo el 30 y en el 30 se dice que repartir dividendos en especie es otra forma de repartir los dividendos y eso le forma ingreso a la accionista. ¿Listo? Entonces no importa si los dividendos se distribuyen en dinero o con nuevas acciones, le forma ingreso a la accionista. Le forma ingreso a la accionista. Vamos acá arriba a buscar, en el buscador de acá de esta página, el artículo es este acá. Este y buscamos el 30. Entonces noten que el 29 es el valor de los ingresos en especie y el 30 de definición de dividendos. ¿Qué son dividendos? Se dice toda especie de beneficios en dinero o en especie con cargo a patrimonio que se realice a los socios o accionistas. Entonces si la distribución se hace con nuevas acciones, eso igual es un ingreso para el accionista y la retención entonces se la tienes que hacer tal cual como si se hubiera llevado dinero. Pero la retención se regula con los artículos 235-3 que regula si la sociedad que hace la distribución del dividendo hace mega inversiones. O los artículos 242-246-1 y 894-898. Este es 894-898 si la sociedad que hace las distribuciones de los viviendos es una sociedad acogida al régimen CHC. Entonces hay muchas reglas que tener en cuenta para la retención sobre los viviendos porque incluye el tipo de sociedad que entrega el dividendo e incluso el año al que pertenece al dividendo. Y por eso tienen ustedes que leer todos estos artículos 1, 2, 1, 10, 3 hasta 1, 2, 1, 10, 8 y también el 1, 2, 4, 7, 1 hasta el 1, 2, 4, 7, 11 del decreto único tributario 1625-2016 modificados con el decreto 1457 de noviembre del 2020. Si quieren profundizar sobre eso entonces por favor saquen el tiempo y lea estos editoriales que publicamos allí. En noviembre del 2020 recién salió ese decreto. Lo buscan en el portal con estas palabras claves. ¿Sí? Tributación sobre los viviendos volvió a ser reglamentada. Y también por favor saquen el tiempo a este material en Excel que está hecho desde el comienzo del 2020, pero que no se afecta con la reglamentación que salió en noviembre del 2020 porque la reglamentación ratificó lo que había dicho la ley 2010. Entonces este es un archivo de Excel bastante complejito, pero que ayuda a enseñar muchas cosas. ¿Listo? Entonces aquí se los dejo el momentico. Esto es exclusivo también de los suscriptores. Hay cosas que son exclusivas de los suscriptores. Por favor no nos hagan el daño repartiendo esto entre personas que todavía no son suscriptores, porque si no, ¿cómo se consiguen nuevos suscriptores? Es como cuando te compras un libro en papel y le sacas fotos y las riegas, así como va por el vendedor del libro conseguir nuevos clientes, o si coges la clave del Netflix y se la regalas a todo el mundo, ¿cómo va a conseguir Netflix nuevos clientes para mejorar su plataforma? Entonces hay que aprender a respetar los trabajos físicos y los trabajos virtuales. Si nadie se roba una manzana en un supermercado, pues que tampoco se apropie ilegalmente los trabajos intelectuales. Muchas gracias por entender esa parte. Entonces este material les deja ver acá los tipos de dividendos que se estén entregando según el tipo de sociedad, y acá a la derecha se ve el tipo de socio o accionista que esté recibiendo el dividendo. Y en esta pestaña 2 está el complejo caso de la retención trasladable. La retención trasladable cuando una sociedad le entrega vivienda a la otra y esa otra luego reparte los viviendas, eso es más complejo todavía, está aquí.